El Consejo Académico hizo entrega oficial de nuevos instrumentos musicales a los grupos artísticos institucionales de Tuna, Danzas, Coral y Expresión Musical en Muiz, en presencia de sus integrantes y directores los maestros Luis Francisco Tarazona Pérez, Néstor Enrique Sánchez Leal, Juan Manuel Hernández Morales y Juan Pablo Cediel. Es muy importante poder recibir este aporte porque permite que se vea en ellos el desarrollo que ha venido teniendo a través de los años, bueno la evolución que han venido teniendo los grupos artísticos a través de los años en la universidad y en el medio musical o artístico nacional e internacional. A cargo de la Dirección Cultural Luis se adelantan estas inversiones en el marco de un proyecto de renovación de instrumentos de los grupos artísticos avalado por la Dirección Universitaria y que en esta primera fase fortaleció las áreas de percusión, armónica y melódica de las agrupaciones adscritas al campus principal en Bucaramanga. ¿Qué gana la universidad con este proceso? Entonces es todo el tema del aporte a nuestro proceso de formación integral, donde los beneficiarios no solamente son los estudiantes que pertenecen a los grupos artísticos de la universidad sino somos la totalidad de la comunidad universitaria. En este acto les fueron entregados a la Tuna ocho instrumentos, a EMUI 5, al Grupo de Danzas 3 y a la Coral Universitaria un instrumento más dos elementos que obedecen a una necesidad de apoyo y facilidad para la presentación y organización de la agrupación y de otros grupos invitados en actos realizados en el auditorio como el Festival Coral de Santander. Honroso que la universidad apoye, precisamente de eso se trata, es la visión de apoyo, de institucionalidad y de orgullo que siente precisamente la universidad en cabeza del señor rector a la labor que nosotros estamos desarrollando frente a las agrupaciones culturales. La fase 2 de este proyecto que también se ejecutará este año, apoyará a los semilleros artísticos de las sedes regionales y al Grupo de Teatro UIS frente a algunos requerimientos tecnológicos.